Desarrollado un método que permite limpiar aguas que contienen metales pesados y compuestos orgánicos que son considerados contaminantes a partir de un nuevo material absorbente fabricado con cáscara de fruta como la naranja y el pomelo. Estos residuos suponen un problema para la industria alimentaria, ya que son desechos que ocupan un gran volumen y no tienen grandes utilidades en la actualidad. Se calcula que en el mundo se producen 38,2 millones de toneladas al año de estas cáscaras procedentes de la industria alimentaria. El estudio en el que participa la Universidad de Granada ha servido para diseñar un novedoso proceso en el cual, gracias a un tratamiento de descomprensión instantánea controlada, es posible modificar la estructura de estos residuos, otorgándoles propiedades absorbentes como mayor porosidad y mayor área superficial.